Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús Subas en el verso 23 dice Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme participantes de él No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren Pero solo uno se lleva el premio Coré de tal manera que lo tengáis Todo aquel que lucha de todos se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una corona incorruptible Amén Siéntese en esta mañana, gloria a Dios Gloria a Dios hermanos En esta mañana yo quiero compartirles un mensaje poderoso Un mensaje hermanos que sin duda hablará nuestra vida De una manera muy especial Y hoy quiero compartirles este tema La carrera espiritual del cristiano Amén Todos estamos corriendo en una carrera hermanos Pastor, siervos, siervas, evangelistas Cantantes, solistas, miembros de iglesia Estamos corriendo Estamos corriendo Estamos en una carrera espiritual Pero el Señor dijo hermano en su palabra Que muchos son los llamados Pero pocos son los escogidos Pocos son aquellos hermanos que van a entrar en el reino de Dios Pero solamente aquel que lucha Que se esfuerza Llegaremos a la meta final Solo aquel que persevere hasta el fin Dice el Señor Este será salvo Cuantos hermanos vamos a esforzarnos Para llegar a esa meta Para llegar en ese lugar precioso Pero sabe tenemos que esforzarnos Amén El Señor hermanos Hablo a la iglesia de Corintios Y le dijo El apóstol Pablo Y el dijo Que por causa del evangelio Yo me voy a hacer participantes Hermanos Estando en el evangelio Estando sirviendo a Jesucristo No es nada fácil Pero tampoco es imposible Porque todo lo podemos en Cristo Porque Él es nuestra fortaleza Acaban creer que el Espíritu Santo Es nuestra fortaleza El Espíritu Santo en iglesia Es nuestro pronto auxilio En medio de las tribulaciones Pero dicen No sabéis Que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero solo uno Se lleva el premio Corre de tal manera Que lo obtengáis Y se escuche El corredor representa Al cristiano En la carrera hermanos Habrá obstáculos Habrá dificultades Habrá calamidades Pero escuche esta palabra En medio de la carrera espiritual De todo cristiano Va a haber tentación Pero si el Señor está con nosotros Hermanos Vamos a vencer todo proceso Vamos a vencer toda adversidad Que se levanta contra nuestra vida Porque sabemos Porque sabemos Que el que está con nosotros Es poderoso Que el que está con nosotros Es grande Hermanos El Señor está para ayudarnos Dios hermano Cubir Ningún momento Te voy a dejar solo Ningún momento Te voy a desamparar Como momento La difícil Escavón Pasar para la casa Le mal Pero que Seguir adelante En los caminos Del Señor Tenemos que llegar A la meta final Tenemos que llevarnos El premio Pero tenemos Que esforzarnos Soportemos Todas dificultades Que viene En nuestra vida espiritual En la carrera que llevamos No estamos solos No estamos solos El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Irá delante de nosotros Él es el que nos sostiene Con su mano derecha Él es el que nos ayuda Hermanos Acabo en creer Que el Espíritu Santo Él es el que nos ayuda En medio de nuestras debilidades Dice la Biblia Se dan cuenta Que los que corren En el estadio Hermanos Que hace un corredor Dice la Biblia Que un corredor Hermano Empieza a correr Y a correr Y a correr Se abstiene De muchas cosas Se abstiene Hermano De comidas Grasosos Solamente lleva Hermano Se reserva Comidas sólidas Comidas Que le ayuda Hermano A mantener Perdón En la figura Pero para Para qué hermano Para esforzarse El hermano Entrena Todo el tiempo Hoy que tiene que ser El cristiano Entrenarse Prepararse Porque ya la venida De nuestro Señor Jesucristo Están las puertas Si tu vida Si tu vida está mal Afirma tu vida Adelante La presencia De Dios Hay obstáculos Pero el corredor Pero el corredor Hermano Se mantiene El corredor Dice Yo voy a llegar A la meta No me importan Los procesos Que tenga que pasar No importan Las dificultades Que tengo que pasar Voy a llegar A la meta Me voy a llevar El primer lugar Voy a llevarme El premio Voy a estar En el primer lugar Y voy a ser Coronado Pero que tiene Que tener En la mente El cristiano El cristiano Tiene que decir Me voy a esforzar Cueste lo que cueste Pagar el precio Lo que tenga Que pagar Pero yo un día Voy a estar Con mi Señor Un día Voy a estar En las calles De oro Mar de cristal Voy a estar En ese lugar Precioso En ese lugar Hermano Ya got de desprecio Ya más Hermano Got crítica En ese lugar Solo vamos a decir Santo, santo, santo Jehová Dios De los ejércitos Pero tenemos que Esforzarnos Hermana Che que cuando Inca pueden esforzar Con su curro Presencia Dios Cuantos problemas Cuantas dificultades Que que petipen Hacenle mal Que mi chau hermanos Sabe que cuando Una persona Está bien Delante de Dios El enemigo Lo va a atacar El enemigo Lo va a zarandear El enemigo Va a poner Cuantas cosas Pero sabe hermanos Tenemos a alguien Que intercede Por nosotros Y es Jesús De Nazaret Él es nuestro ayudador Él es nuestro ayudador Hermanos Dice la palabra Del Señor Que en la carrera Hermano Vamos a pasar Procesos La iglesia Que no Procesos Ha pasado Ha pasado Procesos Grandes Pero Como la Hija Hermano Donde Dios Buen Siervo Fiel En lo poco Me fuiste Fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Valió la pena Pasar Desprecio En este mundo Valió la pena Hermano Pasar Dificultades Pero un día Vamos a reinar Con Cristo Jesús Yo no sé Si usted lo cree Que vamos a reinar Pero yo si lo creo Que vamos a reinar Con nuestro Señor Un día Vamos a ver Al Señor Tal como es Él Dice su palabra El que me sigue Niegue Si a sí mismo Tome su cruz Y sígueme Andamos en la carrera Tenemos que seguir adelante Tenemos que esforzarnos Tenemos que hermano Pagar el precio Porque la carrera espiritual Hermano Perdone No es para los miedosos No es para los cobardes La carrera espiritual Es para los valientes San Mateo capítulo 11 Verso 12 Dice Que el reino De los cielos Sufre violencia Pero solamente Los valientes Arrebatarán El reino De los cielos ¿Dónde está La iglesia valiente? ¿Dónde está La iglesia Que se esfuerza? La iglesia Que no se rinde La iglesia Que dice Hermano Hay dificultades Le voy a servir Le voy a servir al Señor Que pegue a Bilal Para el cuerpo Que pegue hermano Muchas cosas Para que hable mal Que ven a seguir adelante Se ven a esforzar a Bilal Cada día Para buscar la presencia De Dios Todos estamos corriendo Escuche Con un solo objetivo ¿Cuál es hermano Nuestro objetivo Por la cual Estamos corriendo Nuestra vida espiritual Número uno Para obtener Nuestra salvación Dice la Biblia Hermanos En el libro De Hebreos Capítulo 2 Busque la palabra Del Señor Hebreos Capítulo 2 Dice la palabra Del Señor Verso 1 Dice Por tanto Es necesario Que con más diligencia Atendamos Con las cosas Que hemos oído No sea Que nos delicemos Porque si la palabra Dicha Por medio De los ángeles Fue firme Dice la Biblia Y toda transgresión Y desobediencia Recibió Recibió Justa retribución Pero en el verso 3 Dice ¿Cómo Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande? En la carrera Espiritual Hermanos No tenemos Que desviarnos En la carrera Espiritual Hermano No tenemos Que mirar Ni a la derecha Ni a la izquierda Ni mirar Retras En la carrera Espiritual Tenemos Que mirar Adelante Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Marete Hermano Cahuila Hermano A la derecha A la izquierda No sea No sea Que vas A descuidar Tu salvación Miremos Adelante Hermano Porque adelante Nos está Esperando Nuestro Señor Adelante Nos está Esperando Cristo Jesús El Señor Nos dice No sea Que nos Delicemos No sea Hermano Que por desviarnos En la carrera Espiritual Hermano Va a llegar Oferitas Van a llegar Tentaciones El enemigo No va a empezar A acusar El enemigo No va a llegar A ofrecer Cosas Hermosas Pero dice La Biblia Hermano Lo que el mundo Ofrece Lo que Satanás Ofrece Es pasajero Se termina Pero lo que Dios Nos ofrece No se termina Permanece Para siempre Jesús Nos ofrece Vida eterna Jesús Nos ofrece Una salvación Y vida En abundancia Cachilay Vale la pena Hermano Presencia Dios A veces Recompensa La acabo Recibir Mentira Porque estando Aquí en la casa De Dios Estando en este lugar Hermano Vamos a recibir Recompensa De parirte De Dios Aunque el hombre No nos recompense Pero tenemos A nuestro Padre Celestial Que está en los cielos Y el Señor Va a ser El que nos va A recompensar Por eso Iglesia amada Esfuérzate No importa Lo que venga Sobre tu vida Empieza a correr En tu vida Espiritual Jesús Hermano Nos habla A través De su palabra El Señor Hermano Subo Instruir A este Joven Llamado Josué Esfuérzate Y sé Valiente Que quiere El Señor De su iglesia Que se esfuerce Y que seamos Valientes En nuestra Vida Espiritual Esfuérzate Y sé Valiente Nuestro Primero Objetivo Iglesia Es por Nuestra Salvación Hermano No descuidemos Nuestra Salvación Por Placeres Momentáneos Digámosle No al Pecado Seremos La puerta Satanás Pero Abramos Hermano La puerta Al Espíritu Santo Y siempre Decirle Al Espíritu Santo Aquí estoy Espíritu Santo En que te Puedo Servir Señor No permitas Que caiga De tu gracia Señor No permitas Que me aleje De tu presencia Porque sin la Presencia De Dios Hermano Nosotros No somos Nada Pero si Tenemos La presencia De Dios En la presencia De Dios Hermano Somos Más Que vencedores Alguien No cree Que somos Más Que vencedores Para la Honra Y la Gloria De Dios Número Dos Dice La Biblia Que Nuestro Segundo Objetivo Es Hermano Obtener La corona Incorruptible Los Los que Corrieron Recibieron Una corona Corruptible Pero usted Y yo Hermanos Vamos A ser Coronados Con una Corona Incorruptible ¿Cuántos Quieren ser Coronados Hermanos Queremos Ser Coronados La corona Hermano Muchas veces Vemos Coronas Acá En esta Tierra Pero no Se Compara A la Corona Que el Señor Un día Nos va A coronar Porque es Tan Incomparable Hermanos Pero dice El Señor En su Palabra En el Libro De Santiago Capítulo Uno Verso Doce Le estoy Hablando Hermanos Conforme La Bendita Y Gloriosa Palabra De Dios Y dice Bienaventurado El valor Que soporta La tentación Porque Cuando Hayas Resistido Todo Dice Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los Que Le Ama Cuantos Aman Al Señor Hermanos Uy Hermano Acaban Seguir A Jesús Pero Sabe Hermanos Dice El Señor Bienaventurado El varón Que soporta La prueba Y la tentación Porque Cuando Haya Resistido Todo Recibirá La corona De vida Que Dios Ha prometido A los Que le Ama Iglesia El Señor Nos ha prometido Una corona Incorruptible El Señor Nos ha prometido Hermanos Vida eterna El Señor Hermano Nos ha prometido Grandes Bendiciones Y fieles El Señor Hermanos Porque El Señor Hermano No miente Porque Lo que El Señor Promete Él lo Cumple Y si El Señor Lo cumple Tengamos La certeza Tengamos La convicción Si Somos Fieles Al Señor Un día El Señor Nos va a coronar Alguien Dice Amén Hermanos Alguien Puede Levantar Su mano Y decir Gloria A Dios Si Si Esas Palmas Son Para El Señor Déselo Con Todo Su Corazón Número Tres Escuche Esto Hermanos Me llena De gran Bendición Porque Estamos Corriendo Por el Tercer Objetivo Y el Objetivo Es Hermano Obtener El Galardón Por eso Algo El Apóstol Pablo Dijo Yo no Busco La Aprobación Del Hombre Yo Busco La Aprobación De Dios De Que Me Sirve Agradar Al Hombre Y Desagradar A Dios Mejor Prefiero Agradar A Dios Por eso Hermanos Aunque Pasamos Muchas Cosas En Esta Tierra El Señor Hermanos Nos Va a Salvar Porque Dice La Biblia El Justo Por la Fe Vivirá El Señor No Va a Coronar Pero El Señor Hermanos Nos Va a Dar El Galardón Y Dice Apocalipsis Capítulo Dice Verso 22 En El Verso 12 Dice Y aquí Yo Vengo Pronto Y Mi Galardón Conmigo Para Recompensar A Cada Uno Según Sea Su Obra Todos Los Que Estamos Acá Iglesia Un Día Vamos A Compadecer Ante El Tribunal De Cristo Vamos A Dar Cuenta De Lo Que Hayamos Hecho En Esta Tierra Sea Bueno O Sea Malo El Señor Hermano Es Un Dios Justo Recuerda Que Todo Trabajo Que Haces En La Obra De Dios Hermanos No Pierde Su Recompensa Hay Recompensa De Parte De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nos Viene A Recompensar Nos Viene El Señor Dice En Su Palabra Nos Viene Hermano A Dar Ese Galardo Por Por Eso Hermanos Che Ven A Servir Al Señor Ron Hala Guanimá Haré Tiempo Hermano Che Ven A Aprovechar Bien La Tiempo Obscuro Presencia Dios Quiere Ser Coronado De Parte De Dios Quiere Ser Coronado Hermano De Parte Del Señor Haré Tiempo Hermano Che Ven Haré Tiempo Hermanos Che Ven A Arreglar La Casa Le Mal Del Ante Presencia El Señor Che Ven A Aprovechar Bien El Tiempo Porque Los Días Son Malos Dice La Palabra Del Señor Pero Si Queremos Ser Hermanos Recompensados De Parte De Dios Tenemos Que Correr En Nuestra Vida Espiritual Hermanos Que Mi Esposo Mi Esposa No Busca Señor Escapa Por Tu Vida No Mires Tras Ti Ni Pares En Toda Esta Llanura Escapa El Monte Dice El Señor No Sea Que Perezcamos Hoy Hermanos Tenemos Que Esforzarnos Hoy Tenemos Que Escapar Por Nuestra Vida Espiritual Y Tenemos Que Corer Corramos Con Paciencia La Carrera Que Tenemos Por Delante No Retrocedamos Atrás Sino Que Miremos El Blanco Perfecto Quien Es El Señor Alguien Le Puede Aplaudir A Nuestro Padre Que Está En Los Cielos Dice Dice La Palabra De Dios Hermanos Hermanos No Pretendo Haberlo Y Alcanzado Todo Pero Una Cosa Hago Olvido Lo Que Queda Atrás Iglesia Que El Pasado No Te Detenga A Correr En Tu Vida Espiritual Que Los Problemas No Te Detengan Para Buscar La Presencia De Dios Que La Enfermedad Que Estás Atravesando No Te Detenga Sigamos Adelante Peleando Como Un Buen Soldado Del Ejército Celestial El Soldado Va A Sufrir Penalidades El Soldado Hermano Va A Ser Procesado Pero El Señor Nos Va A Coronar Dice Su Palabra Póngase Momentos Sobre Sus Pies Póngase Momentos Sobre Sus Pies Iglesia ¿Qué es Lo Que Te Ha Dejado Seguir Adelante Que Es Lo Que No Te Deja Avanzar En Los Caminos Del Señor Serán Esos Problemas Que Ha Llegado Sobre Tu Vida Hay Una Palabra Hermanos Y Escuchen No Digas Al Problema Que Es Grande Háblale Al Problema Y Dile Que Grande Es Tu Dios Háblale A La Enfermedad Y Dile Enfermedad Tengo Un Dios Grande Tengo A Un Médico De Médicos Y Su Nombre Es Jehová Dios De Los Ejércitos Él Llevó Las Enfermedades Y Por Las Ciegas De Jesucristo Yo Soy Sano Y Sana Porque No Levantas Un Momento Tus Manos Y Con Tus Manos Levantadas Le Pides Al Señor Que Te De Fuerzas A Seguir Adelante Iglesia Chatala Chocab Cherdios Iglesia Marea De Tiempo Cat Canaj Canaj Tiempo Chivin Avanzar Esforcémonos En la Gracia Que Es En Cristo Jesús Lo Que Has Oído De Miente Muchos Testigos Dice Papá Esto Encarga Hombres Fieles Esto Encarga Hombres Fieles Mujeres Fieles Iglesia Por El Amor De Dios No Te Desvíen En Su Presencia Joven Señorita Solo Sigue Adelante Iglesia Amada Solo Sigue Adelante En Tu Carrera Espiritual Porque Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Y Más Retrocedieres Dice Dios Más Y Regresares András No Agra No 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 Agra Ninguno Que Poniendo Su Mano En El Arrado Mirará Atrás Y Dice A Chico Con La Fe La Confianza Chere Un Bracencia En Dios No Mieres Lo Que Hace Una Persona El Hombre Puede Fallar En La Mujer Puede Fallar En Pero El Que Nunca Falla Es El Señor El Que Promete Fiel El Que Promete Estar Con Nosotros Todos Los Días En San Señor Aunque Padre Y Madre Te Dejare Pero Con Todo Ello Y Dios Me Recogerá Solo Sigue Adelante Solo Sigue Avanzando Solo Es Fuera Fíjate En El Nombre De Jesús Señor Bendiga Esta Iglesia Señor Espalda Tus Siervos Respaldas Señor Cada Ministério Que Confude Señor Esta Mala Congregación Gracias Por Por Otro Año Más De Victoria Gracias Señor Por Otro Año Más De Triunfo Que Les Has Dado Gracias Espíritu Muchas Gracias 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 Por Tu Presencia En El Nombre De Jesús Que Señor Los Bendiga Mis Hermanos Adelante Siempre En El Nombre De Jesús Amén Amén Amén